Salud. Salud al asado argentino. Bueno, feliz domingo y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy estoy con mi papá aquí en Ontario y vamos a filmar nuestro segundo video de un asado argentino porque aparentemente el primer video no fue lo suficientemente argentino. Nos han dicho en los comentarios que cometimos un montón de errores. Así que vamos a ver si lo podemos hacer mejor la segunda vez. Vamos a recibir hoy el primer día de otoño, así que hacemos un asadito para recibir el otoño. Referente al asado argentino, bueno, sí, hay tantas formas de hacerlo, de no hacerlo. Eh mucha gente por ahí el título eh se puso asado argentino en Canadá, no tanto por lo que se pone en la parrilla, sino por la forma de que en que se cocina la carne, pescado, o lo que sea que pone en la parrilla. Eso significa que se denomina asado tipo argentino cuando se hace con carbón de leña o con leña, no con gas. Entonces, hoy hemos ido a buscar lo más eh cerca, lo más posible eh a lo que se hace en la Argentina. Va a ser solamente carne y punto. Y bueno, tratamos siempre de hacerlo lo más eh lo más cerca posible, pero. Y hasta nos vestimos la parte. Ahí está. Con la carpeteta argentina. Sí señor. Este territorio nacional allá, así que cuidado. Esto es seria la cosa aquí. Ok, entonces, para encontrar cortes de carne argentinos, uno no puede ir al supermercado porque no los tienen, así que tuvimos que buscar una tienda que se llama carnicería El Gaucho, también conocida como Juan Meat Market. Y ellos tienen cortes argentinos, esta tienda queda como a media hora de nuestra casa, así que es un poquito lejos, pero en fin, compramos cuatro distintas carnes, ¿no? Cuatro distintos cortes, así que les vamos a mostrar lo que tenemos, y también, ¿cuánto costó para que ustedes puedan comparar los precios? A ver, no sé si será más barato en Canadá o Argentina, me imagino que de Argentina, ¿no? Tiene que ser más barato en Argentina, porque acá en Canadá las vacas deben comer pepitas de oro, por el precio de la carne, ¿no cierto? Bueno, vamos empezando con esta. Entonces, esta fue ocho dólares con cuatro canadiense. Sí, canadiense. Estos son chorizos argentinos. Ok. Ok. Son cuatro chorizos argentinos, ahí están, hechos por la carnicería esta. Estos fueron ocho dólares con cuatro canadienses. Cabe recalcar que en este momento un dólar canadiense es un treinta y cinco por ciento menos que un dólar americano. Ajá. O sea que para comprar un dólar americano con dólares canadienses, usted necesitaría un dólar treinta y cinco canadiense, más o menos. Segundo paquete. Este salió dieciséis con diecisiete. Y aquí adentro tenemos un poco de asado de tira. Con hueso, porque aparentemente la última vez faltaba hueso en la carne. Sí. Ahora tenemos carne con hueso. Alguien comentó que si no, la carne no tiene hueso, no es un asado argentino. Hueso asado. Pero muchachos, ¿qué pasa con el vacío? ¿qué pasa con el matambre? ¿qué pasa con el el bife de chorizo? Eh van a la parrilla argentina y no tienen hueso, así que antes de hablar. Averiguar, ¿eh? Próximo paquete. Próximo. Diecisiete con cincuenta. Esto es. Pero todo. Si el perro ya olfateó la carne. Sí, esto es vacío. Es un pedazo de vacío. Ahí lo tenemos. OK. 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 Las morcidas, no sé si habrán venido. Tal vez se olvidaron de darnos la morcida. Todavía tenemos un paquete más. Hay otro paquete más. Este salió. Este fue el más caro. Cincuenta y tres dólares con cuarenta. Y esto es el famoso bife de chorizo. ¿Sí? Uno. Son cortes gruesos. Oh, tres grandes. Tres. Ahí está. Falta un paquete con la morcilla. ¿Dónde está? Falta la morcilla. ¿Compramos morcilla ayer o no? Sí, yo le pedimos morcilla. Do you have another bag downstairs? Eh, maybe. Vamos a ver si está en el frigider y si no, se han olvidado de darnos la morcilla. No. I think that's it. They forgot to give us the morcilla. Yeah. OK. Entonces, hablemos de cómo vamos a condimentar la carne. Fuimos a buscar la morcilla en el frigider y no está ahí. Así que no vino. Así que hoy no va a haber morcilla, pero tenemos bastante carne para cuatro personas. Así que, ¿cómo se hace esto? Bueno, hoy no hay una super cantidad de carne porque solamente somos cuatro. Ya. Y es para el día de hoy y tal vez para mañana. Ajá. Este, hoy le vamos a poner solamente al estilo argentino, sal, un poco de pimienta. Ahora, otra cosa que cuando la gente comenta, cuando ve un video que uno le pone condimento o especias a la carne y a eso en la Argentina no se hace. Sí, es así, pero no se olviden que el sabor de la carne argentina, ustedes no lo encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces, aquí la carne es muy buena porque inclusive tiene, usted la puede comprar y le dan este, ¿cómo se dice? Retorno si no te gusta. Garantía, garantía de calidad y la puede devolver si la carne le sale dura, no le gusta, no está contento. Así que la carne en Canadá es muy buena, viene toda de la provincia de Alberta, pero no tiene el sabor de la carne que se consigue la argentina. Argentina y yo pienso que en Uruguay también la carne debe ser igual. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí ponerle un poco de condimento porque si no, la carne en realidad no tiene, no tiene sabor. Es blanda, se deja comer, es, es agradable, pero le falta ese gusto de la carne argentina es, es porque los animales allá están todo el año afuera, las pasturas que comen tienen, le dan ese sabor a la carne que por eso es la mejor carne del mundo, indiscutiblemente. No es por decirlo o por hacerle fama, pero la carne argentina es la más sabrosa del mundo. Entonces, todos aquellos que que dijeron y comentaron en los otros en el otro video que por qué le ponen condimento, esa es la razón por la cual la carne aquí tiene que ser condimentada. No es el mismo sabor que la carne en la República Argentina. Así de sencillo. Así que vamos a ponerle ahora. OK. Empezamos con la sal. Sal y pimienta. Es una sal gruesa, sal marina. Ya. OK. Y también compramos algo, pero eso es una vez que la carne ya esté cocinada. Ahí está. Chimichurri. El mismo lugar donde compramos toda la carne ayer. Exacto. Ya vendían chimichurri preparado. Este ya viene preparado, ya está hecho. A mí me encanta el olor del chimichurri. Ahí está. Olé. Uh. Uh. Chimichurri. Se le siente el olor a ajo. Eso es. Y los ingredientes, a ver, leamos esto. Entonces tiene pimienta negra, orégano, pimentón, ajo, perejil, aceite, vinagre, y sal. Y esto se lo ponemos encima, una vez que la carne ya esté cocinada. Así que sí, ahora vamos a empezar el fuego, ¿no? Vamos a prender el fuego. Vamos a prender el fuego. Ya estamos listos para poner la carne al fuego, hay que prender el fuego, pero antes que eso, nos vamos a tomar un vinito y vamos a hablar un poco de un par de cosas. ¿Qué les falta para un buen asado? Un buen fierro, un buen cuchillo, ¿ok? Y si es acero alemán, mucho mejor todavía. Sin esto no se puede hacer nada. Que es bien afiladito, ahí, bien chaireado. Ahí lo tenemos. Uh. Es una hoja de afeitar. Esa es una de las cosas. La otra cosa que hace falta para tener un buen asado es eso que está ahí. El perro. Un perro. Un perro. Sin un buen perro al lado no es asado. Argentino. ¿Sí? Esas son dos cosas primordiales. Y la tercera, bueno, el vinito, que ahora ya mismo vamos a descorchar y lo vamos a probar. A ver, vamos a ver qué tipo de vinito compraron esta vez. Este es. Mendoza. Este es una catena. Mendozino. Catena. Es una reserva. Eh, no es muy viejo. Este dos mil quince. Ok. Y el otro es. Un viner. Este es un Malbec del dos mil seis. Uh. Este puede ser que sea bastante rico. Lo vamos a probar. Los cortamos. Ya. Otra cosa que vale la pena este remarcar cuando uno toma un vinito que es de una calidad un poquitito mejor, ¿no es cierto? Es bueno siempre tomarlo en copa de cristal. Porque el vino en copa de cristal tiene otro sabor. Uh. Ok. Así que hoy la tomamos en copita de cristal porque es un vino de una calidad un poquito más, no súper, pero mejor. Cuando tomamos vino berreta podemos tomar en vasito de plástico también. Pero eso ya es otra historia, ¿no es cierto? Salud. 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 argentino. Sí. Vino está delicioso. Está bien bueno. Suave, super suave, muy rico. Este fue el dos mil seis. Sí, este es el Malbec del dos mil seis. Realmente agradable, hay que tomar más. Ah. Vino muy ricos. Vamos a prender el fuego entonces. Ok, entonces, hoy para el fuego, ustedes habían pedido, leña 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 en la ciudad muy difícil de conseguir así que tenemos carbón de leña y mi papá también se fue al parque a buscar piñas en el pino si hay un parque aquí cerca que tiene varios pinos que largan las piñas y es más que nada para ayudar al carbón a aprender entonces si vieron el primer vídeo del asado ustedes ya saben que nuestro perro todo el ovejero alemán está obsesionado con el agua y con la manguera así que vamos a jugar porque está haciendo esos ruiditos que está con ganas de jugar así que vamos a prender el agua listo todo clic clic le ponemos en jet y una dos entonces aparte del asado también vamos a preparar empanadas en casa y estas tapitas las compramos en un mercado que se llama es un mercado asiático pero también tienen una sección con productos de latinoamérica incluso estas tapitas para empanada así que si mi mamá nos preparó el relleno de carne molida tenemos pimientos ajo creo que hay cebolla pasas así que ahora solo tenemos que agarrar un poquito de agua para poder cerrar las tapitas después ponemos en el borde y después agarramos huevo hervido tenemos aceitunas negras ponemos los pedacitos y la carne encima con pasas así con pasas así mi favorito y ahora vamos a intentar encerrarlas a veces las rellenamos demasiado y después se hace medio difícil esta parte y hay varios estilos para cerrar las empanadas para poder distinguir qué relleno tienen si es carne molida pollo atún queso la forma más fácil para mí de cerrar una empanada es medio como que pinchando el borde yo la cierro así hay otra gente que usa tenedores solo hacen medio tipo trenza pero si es como lo cierro mis empanadas y las tienen después las ponemos en el horno a la tengo que pintar no sé mi mamá me dejó un poco de leche con un pincel así que creo que las tengo que pintar tal vez para que se doren y queden lindas no estoy muy segura pero ahí la tienen ahora nos quedan varias horas por hacer mientras se prepara el asado lo encontramos este mandilito a mi papá perfecto para la ocasión no sé dónde salió esto pero estaba guardado me lo pongo porque ahora como viene el momento de trabajar con la carne no quiero que se me ensucie la camiseta entonces me preparé con esto carne argentina primera calidad ahí tienen señorita ojo hay que destacar también que la carne argentina no llega a canadá no la dejan entrar el delantal que dice carne argentina pero esta carne canadiense nomás ok ahora como siempre vamos a limpiar la parrilla a sacar lo que quedó del asado anterior con esa grasa vieja nuevamente papel de diario ese es mi ese es mi sistema ya sé algunos que utilizan cebolla otros que utilizan limón y toda la historia esta pero yo le meto con papel de diario hace 50 años que lo estoy haciendo y todavía nunca me envenené así que si queda algo en la parrilla con un buen vaso de vino lavamos todos y vamos muchachos esa llama que ven ahí es todavía la grasa del asado anterior que se está cocinando que se está quemando no cocinamos con llama abierta se cocina con carbón de leña y solamente con el calor o sea que si por ahí en algún momento del asado ven que hay un llamarazo es porque se prendió un poco de la grasa que va cayendo de la carne y enseguida se apaga ah ah empanadita estas son de ayer ya llevamos dos días haciendo empanadas las de hoy todavía están en el horno así que mientras se cocina el asado tenemos empanadas con carne molida aceitunas huevos varios ingredientes también buena yo me voy a clavar por lo menos una docena hoy así que i'm sorry pero me la morjo bueno parte del asado ya está listo vamos a empezar a sacar las cosas los chorizos rascos can you hold it? ya sin quemarme ya huele rico togi? mmm yum yum si yo también voy a comer asado me va a meter la lengua are you ready togo? estás listo togo? estás preparado? sí papá, tengo un apetito del ojo hoy papá cuidado con tu nariz togo cuidado con la lengua togo cuidado con tu nariz togo cuidado con tu nariz togo mmm togo entonces vamos a armar el choripán ahora hemos cortado los chorizos por la mitad también compramos pan tipo baguette si quieres ponerle chimichurri? ya a mí me gusta dar vuelta al chorizo así para que el pan pueda absorber todo el jugo y después de este lado agarro un poco de chimichurri se lo ponemos pan y a la carne pasa el chimichurri así oh this is good chorichurri choripan con chimichurri arriba mmm mmm superbueno ajá bien rico yo creo que le voy a poner más chimichurri encima porque me gusta el sabor del ajo pero está bien bueno jugoso delicioso mismo sabor hey y todo también quiere un poco ¿dónde está el mío? segunda botella de vino todavía no estamos ni en la mitad del asado y ya nos quedamos secos así que lamentablemente vamos a tener que descorchar la segunda botella de vinito acá ah música para mis orejas este es un catena vamos a probarnos a ver que dice ah salud 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 este todavía es mi primer vino pero salud 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 entonces yo ahora me voy a servir un pedazo de cada uno de estos cortes de carne este es el vacío un poquito rosadito como pueden ver y este otro es el churrasco, lo voy a cortar por la mitad pero tienes que alejar la cámara vamos cortando, ahí lo tienen, también rosadito, jugoso, así que sí vamos a probar esto primero sin chimichurri y después con, así que empecemos con el vacío, el perro aquí me está siguiendo no está dando vueltas porque también está bastante interesado bien jugoso, la carne está bien tierna, muy rica, ¿dónde se fue ese chimichurri? por acá lo tenemos, vamos a ponerle un poquito encima para darle más sabor ¿te gusta? wow ¿sí? muy muy bueno, y ahora vamos a probar este otro corte, también le voy a poner chimichurri encima los dos han salido muy muy ricos, ahora que mi papá regresa a la mesa, ensalada no lo sé la diferencia entre vacío y churrasco, ¿cuál es la diferencia entre estas carnes? son dos cortes diferentes ¿de qué parte? ¿sabes? el vacío es más o menos de esta parte acá de la vaca, este lugar y el otro es un churrasco de, es un bife de chorizo que es de esta parte de acá el lomo, del lado del lomo, ¿ya no? los dos están muy muy buenos ahora vienen las ensaladas oh ya, nos olvidamos de la ensalada tenemos una ensalada rusa de papa con verdurita, huevo mayonesa y tenemos una ensalada mixta míralo respirando encima de tu plato por favor un poco de asado por favor ¿querés asado papi? por supuesto ok ya es hora pero está caliente el hueso no te puedo dar ok anda go ok ensaladas esta vez, como acabamos de mencionar tenemos dos ensaladas que son un poquito más típicas argentinas para comer con el asado tenemos la ensalada rusa de papa, de mayonesa, huevo, unas verduritas y también la ensalada mixta que vendría a ser lechuga, tomate y cebolla a mí me gusta más la ensalada completa que tiene sus ingredientes pero también huevo, zanahoria, beterraga pero en fin, sí, la vez pasada hicimos una de mis ensaladas favoritas que es con sandía y queso feta y aceitunas y aparentemente eso no se come con el asado así que hoy vamos a disfrutar estas otras dos mmm bien bueno entonces hoy lo tenemos a Samuel vestido de gaucho wanna be gaucho gringo, gaucho, Samuel Samuel el gaucho gringo muy bien y que vas a comer Samuel el gaucho gringo vacío vacío ok si, si primera vez probando vacío qué tal delicioso ya muy saboroso vas a probar con chimichurri ohhh, el perro está chupando la carne y no,no,no,no,no,no,no,no eso no se hace todo, no se hace wow medio vivo este perro nosotros que pensamos que están inocentes calladito pero no Muy sabroso, y ahí lo tenemos a Togo también, tratando de meter su trompa. Otra es un bife de chorizo. Un bife de chorizo, muy bien. Para mí, favorito. Ese es un corte que comíamos seguido en Argentina. Está muy suave y sabroso. A ver Togo, tienes que subir. Oh, 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 oh. Asado de tira. Yeah. Audrey va a probarlo. Ok, y ahora vamos a probar el asado de tira. Este es un corte de carne que a mí normalmente no me gusta porque suele tener bastante hueso y un poquito más grasa. Pero este parece ser un buen corte. No tiene mucha grasa, que siempre me alegra ver eso. Así que sí, vamos a probarlo primero solo. Está mal, está bien. ¿No está bien? Está bueno. La verdad que los tres cortes han salido muy muy ricos. Y sí, le voy a poner un poco de chimichurri encima. Vamos a disfrutar, vamos a comer, pero no mucho porque todavía hay postre. Bueno, ahora el postre. Comimos un montón de carne, tomamos vino y sí, esperamos como una media hora antes de empezar con el postre para digerir. Y sí, todo esto lo compramos el otro día cuando fuimos a la tienda El Gaucho a comprar la carne y el chimichurri. También tenían una sección que es todo pasteles. Así que tenemos estos alfajores de maicena con dulce de leche y coco rallado. También tenemos unas medias lunas con azúcar encima. Estos pastelitos, no sé muy bien cómo se llaman, pero compramos tres y cada uno tenía un distinto relleno. Había con dulce de batata, dulce de membrillo y otro con dulce de leche. Ya nos comimos el de dulce de membrillo, así que quedan estos dos. Y también compramos una lata con dulce de batata, pero con chocolate. Sí. ¿Cómo? ¿Qué le llaman? ¿Marmolado? Sí, postre vigilante. Postre vigilante, se lo come con queso. Y también tenemos helado de vainilla y un frasco de dulce de leche. Así que esos van a ser nuestros postres hoy, después del asado. No sé si todos son típicos. Esto es más como para una merienda, en realidad. Sí, eso es para el desayuno, para la tarde, pero vienen bien. Ya. Vamos comiendo. Wow. Le faltaba más dulce de leche. Ahora sí. Melomorfo. Entonces, todos estamos probando algo diferente. Mi papá está ahí disfrutando su alfajor de maicena. Le ha puesto más dulce de leche encima. Yo voy a probar este pastelito con dulce de batata, parece. Quiero llegar al relleno. Wow. Está rico. Tiene coco y también naranja rallada encima. La casca de la naranja. Y vamos probando esto también. A mí me gusta este que viene con. Postre vigilante. Está bien rico. Aunque viene con chocolate es el mejor. Y sí, este es un postre súper simple, súper barato, solo abrimos la lata, cortamos el dulce en pedazos, igual con el queso, y sí, se lo puede disfrutar inmediatamente. No requiere mucha preparación. Muchos postres. Muchos postres. Tres postres. Ah, primero, helado con dulce de leche, más dulce de leche. Wow. 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 Esto es helado de vainilla y dulce de leche encima. Wow, eso es más que nada dulce de leche, se llama. Oh. ¿Qué tal está eso? Dulce de leche, el mejor. El mejor. Sí. ¿Qué marca es? A ver, miremos el frasco. Uh-huh. Ah. ¿Cómo se llama? Vacalin? Vacalin. Vacalin. No sé. De leche. Alfajor, más fina. Uh-huh. Muchas dulces de leche. Mucha dulce de leche. Mh. Delucioso. Ya. Muy, muy dulce. Uh-huh. Mmm. Me gusta. Muy bien. Me gusta. Tres postres, todos delicioso. Ok. Todo muy rico entonces. Todo muy rico. Asado argentino todo wow, el mejor. bueno ese fue nuestro segundo asado el último asado de verano y el primero para darle la bienvenida al otoño así que si comimos un montón de carne tomamos un montón de vino y probamos un montón de postres y todos hemos quedado listos para la siesta grande siesta hasta el perro está medio dormido ahí en el pasto él se comió no sé cinco o seis huesos cinco o seis sí ya así que sí todo estuvo muy rico lo disfrutamos y sí espero que ustedes también lo hayan disfrutado espero que este asado nos haya salido un poco más argentino que el primero espero que estén contentos con eso y si tal vez hagamos no sé un asado más antes del invierno dependiendo en el clima o si no para la primavera así que díganos qué carnes quieren ver qué cortes qué comidas sí aplauso para el asador y muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós y